Hola chicos, estamos y bueno, hoy vamos a ver un cometa, un cometa al espacio, de un cometa de la tierra, que básicamente es uno de mis favoritos, ya que ya nos pasa el error, lo investigo. Bueno, es un cometa, se llama, chicos, se llama 15395 P-Tircer, es un cometa que básicamente lo quería mencionar, ya que es un cometa bastante grande, aquí tiene su imagen. Bueno, vamos a entenderle un poquito su imagen, me gustan los cometas que tengan los óculos, que son mis preferidos, vamos a hablar de otros dos cometas que sí son más interesantes que este. Bueno, quería comenzar con este cometa, ya que es un cometa, no es tan grande, chicos, de unos 100 metros o un kilómetro, digo, un kilómetro o unos 100 metros, pero, o sea, es grandísimo. Es igual que el tamaño de una cancha de fútbol, es un cometa que lleva una velocidad de 300 mil, 530 mil, 300 kilómetros por hora, es muy rápido, es tan rápido, que si chocara con la tierra, causaría una destrucción total de la tierra, o sea, la destrucción de un país. Al menos por su pequeño tamaño, igualmente es tu idioma, es por su gran velocidad y su gran... bueno, va, vamos a hablar del cometa. Primero, las condiciones que tiene. Sus condiciones no están buenas, chicos. Algunas veces tiene unos pequeños volcanes de hielo y magma cuando se acerca un poquito al sol. Y bueno, entonces, esto es lo que pasa. Y bueno, como el cometa Tírcer es muy famoso para mí, vamos a hablar de sus condiciones. Primero, vamos a hablar de este óvulo. Vamos a agrandar un poquito el lápiz. Este óvulo. Este óvulo, chicos, esta parte clarita de gris está acá. Es la parte esponjocita, sí. Es una parte muy esponjosa del cometa. O sea, es tan esponjosa que si tú pisarías esa cosa, si parecerás eso esponjoso, te hundirías a 10 metros y te morirías ahogándote. Entonces, no es muy bueno lo recomendando. Esta parte también es muy, ¿sabes? Muy, muy, también muy esponjosa. Esas también partes son muy esponjosas. Entonces, estas son las partes esponjosas que no son muy buenas para televisar. Y por su gran tamaño, no es muy recomendable. Esto, vamos con color azul. Y un poquito más grande porque, bueno, vamos a hacer algo muchísimo más... O sea, un poquito más, o sea... Lo que más, el primero es esta parte oscura. Esta parte y estas partes oscuras son las partes menos esponjosas. O sea, las partes duras, como roca. Y son muy oscuras ya que solamente me... Y bueno. Bueno, chicos. Esa parte solamente me refleja en el 3 o el 10% de la luz, pero las partes más oscuras, digo, las más brillantes, reflejan el 30% de la luz. Sí, el pro cometa es oscuro, pero... Igualmente es grande. Bueno, pasemos a otra imagen, chicos. Bueno, chicos. Aquí está pingüino gordo. Lo cierto, pingüino gordo. Sí, es cierto. Esto es otra imagen de las órbitas de los cometas. Lo rojo, chicos, es el cometa... El cometa Searut. Es muy pequeño, es muy pequeño. Lo amarillo es el cometa. Sí, hay un cometa. O el 88.000p. O el 100.000p. Es un cometa que en el último momento vamos a hablar de él Porque tiene cosas muy espumas Y puede hundirte a 30 metros Y bueno, ¿cuál es el cometa? Es lo verde, chicos Es lo verde, el cometa es lo verde Sí No es un cometa bastante Es un cometa bastante, bastante Cercano al Sol Un poquito más lejos que Venus Y bueno Estos son órbitas Son muy, muy, muy extrañas El cometa se acerca a la Tierra En un periodo Entonces Está cruzando las órbitas Desde la Tierra Hasta Marte Entonces Muchísimo cuidado Entonces Estos estériles muy grandes Como siempre Los cometas Son grandísimamente enormes Y tercer Es uno de ellos Pasemos a intentar imaginar A ver cómo nos va Bueno, chicos Como vimos ya Me han preguntado Cuánto tamaño tiene el astero Del cometa Y bueno El cometa Tiene unos 100 metros O sea, un kilómetro El tamaño Un estadio de fútbol Es muy, muy grande Tan grande Que bueno Puede destruir Puede destruir una ciudad entera Y más allá Y más allá Por su gran velocidad Pero sin velocidad Va a estar solamente Una ciudad Chicos Entonces Con mucha velocidad Va a estar más allá De una ciudad O casi un país O más de un país Y bueno, chicos Este es el tamaño De unos kilómetros Esto es lo que está Bajo la cancha De fútbol Digo El estadio La cancha de fútbol Como se llame De unos 100 metros O un kilómetro Bastante grande Este cometa Así que Me impresiona mucho Que el cometa Tiene un tamaño Bastante enorme Es un cometa Enorme Un cometa que Posiblemente Diga pingú No, orlo Que no te pregunte Bueno, chicos El cometa Tiene unos 100 metros De diámetro Si atribuizaras En el Eh, yo Si atribuizaras Y salías Disparabas El cielo ¿Por qué? Porque el cometa Tiene una Tan poca Que no puede Mantener su No puede Entonces no puede Jalarte Entonces Cuidado Entonces esto es un cometa Bastante grande En particular Bastante Bastante grande Bueno, pasemos A una imagen Bueno, chicos Vamos a hablar De su composición Como no hablamos De su composición Eh, lo verde Chicos Es Hierro Eh, lo azul Oscuro Y lo azul Oscuro Es agua Lo gris Es metano Y lo clarito O sea, lo clarito Es amoníaco Lo naranja Creo que Es silicato Y lo gris Y lo gris Pues es roca Y bueno, chicos Esta es su composición Bastante sencilla Para ustedes Creo que Creo que ya terminamos Acá Ya no tenemos Más imágenes Que demostrar Entonces Paremos Bueno, pero Pero, chicos No se va bien Todavía Se me olvidó Mencionar El porcentaje De su composición Roca Un 70% Un 90% Silicato Un 50% Hierro Un 30% Agua Un 60% ¿Vale? Eh Metano Un 10% Y amoníaco Un 15% Bueno, chicos Vamos a despedir No, ya no vamos a dejarla acá Bueno, chicos Esperen un momento Bueno, chicos Si les gustó el video ¿Qué es de mí? Bueno, chicos Si les gustó el video ¿Qué es de mí? Un chéu